Los centrales Ciudad Caracas, Antonio Sánchez y 14 de Julio se alistan para el inicio de la zafra. A pesar de que la capacidad de los ingenios se encuentra a poco más del 70%, se prevé realizar una molienda que permita abastecer la canasta básica. Las principales acciones tuvieron un tacho que retubamos, retubamos un tacho en las esterecañas, que montamos las dos esterecañas nuevas, se montó un molino, el quinto molino se montó con todas las masas nuevas, los turbos se repararon, es decir, el día 15 vamos a hacer la prueba con vapor, vamos a generar corriente, vamos a probar los turbos, vamos a probar la casacardera completa, se va a probar el área de molino y basculador completo, el centroacopio completo. Las carencias agrícolas se encuentran fundamentalmente en la cantidad de caña y las condiciones de las marinarias, así como en la ausencia de fertilizantes y herbicidas. Mientras en la industria existen dificultades con molinos, masas y piñones. La ruta crítica que tenemos es el tren de engrana, el molino 1, una invención que se realizó hoy, están todos los recursos, ya están en montaje de los propios equipos, que pienso en las próximas horas ya eso empiece a darle movimiento para probar el sistema. Esta empresa tiene un gran reto, que es un buen central en Cuba, pero no tiene caña, y nos estamos proponiendo un reto grande de sembrar 2.100 hectáreas en esta campaña que empezó el día 1 de noviembre, y conscientes estamos que vamos a lograr sembrar esa cantidad de caña para que el 14 de julio en las próximas zafras pueda crecer y pueda moler más de 100 días la empresa sola. La arrancada se realizará de manera escalonada para favorecer la maduración de la gramínea en los campos. Alían Armas Enríguez, Notisur.